El equipo de básquetbol Fuerza Regia, un aplauso, el chango, Marango, el chango. El chango de Fuerza Regia. No, 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 un personaje del deporte en la ciudad de Montoya. Me encantaría, ay, qué pecho. La réplica exacta de Mario Bancino. No sé si la réplica exacta, pero igual de peludo de la espalda estoy. A mí me encantaría saber si el chango guiado o no. Hola, bienvenidos. El señor Jesús Silva, director de información del equipo de Fuerza Regia. Jesús, Jesús, ¿qué nos traes ahí, por favor? Oye, chango, no te bañaste, ¿verdad? Bueno, de parte de Fuerza Regia, saben que siempre es un honor participar en este tipo de eventos y más aquí en nuestra casa de Multimedios. Entonces, por parte de la directiva, por Sergio Gannem, vamos a hacer una donación en anónimo. Él se va a encargar de hacerla personalmente. Y nosotros traemos, para que se subasten en estos momentos aquí, tres balones autografiados del equipo y dos becas del campamento de verano que se está llevando a cabo. Ustedes le ponen precio, ustedes saben cuánto la afición quiere. ¿Qué les parece si los que llegan aquí a Multimedios Televisión, a la sucursal de Banregio que tenemos aquí en el Estudio 6, y traigan la cantidad más jugosa, la aportación más jugosa, escogen lo que ellos se quieran llevar. Lo que se quieran llevar. Pero en cuanto tiempo, porque la siguiente hora... No, el campamento se está llevando a cabo ahorita en las siguientes dos semanas. Estamos en pleno verano. La siguiente hora. Una hora, perfecto. Oye, pero está padrísimo. Balones autografiados por todos los jugadores y el campamento está padrísimo. Quedan todavía varias semanas. Así es. Continuamos todavía el lunes que entra, el lunes 29, y termina el 10 de julio. Muchísimas gracias para el presidente de Fuerza Regia, Sergio Gannem Jr., que está muy metido en este asunto social. Una institución socialmente responsable y que aporta mucho al cáncer botón. Gracias. Por supuesto, gracias. Gracias, Fuerza Regia.